Luis Armando, mocito, en algún momento de tu práctica también hiciste una mezcla de biodecodificación, física cuántica y otros temas espiritualoides, como muchos facilitadores, gracias, mi santidad te confía. Claro, efectivamente, querido Luis Armando, lo hice en primer lugar por copia, en segundo lugar por dinero y en tercer lugar por fama. Me di cuenta que aquellos facilitadores que mezclaban todo tenían más cursos, más gente que les seguía, les pagaban bien y eran más reconocidos porque se veían como expertos en el área espiritual. Así que los copiaba, escuchaba atentamente sus discursos, sus clases, sus enseñanzas y yo también los citaba a ellos. Como dice fulano de tal, como dice perengano, como dice sutano, como dice. Y estaba muy acostumbrado a repetir constantemente estas mezclas que hacían. Y el problema empezó a evidenciarse, querido Luis Armando, hace unos 10 años, cuando hay personas que me empiezan directamente a increpar sobre lo que digo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Que el curso de milagros no dice que todos somos espíritu? ¿Por qué dices que también somos energía? Si la energía cambia y se transforma y si somos solamente amor, el amor no cambia, no se transforma. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que? Etcétera. Y obviamente me enojaba porque tenía una postura que defender y sobre todo un negocio que defender. Ahora, la postura y la fama pues van a veces de la mano. Mi fama se iba a ver afectada si me cuestionaba, no sé, yo no sabía responder. Por lo tanto, me inventaba más y más y más teorías, al grado de que utilizaba justo esta mezcla de ideas, física cuántica, chakras, dimensiones, energía, biodecodificación, para tratar de mantener mis argumentos firmes. Pero llegó un momento, querido Luis Armando, que exploté, que me di cuenta que estaba siendo parte del show mediático espiritualoide de hablar de todo y no llegar a nada. Y me empecé a dar cuenta que yo mismo estaba promoviendo algo que no me hubiera gustado recibir. Porque aunque yo no fui a grupos de estudio de curso de milagros, cuando comencé con el estudio, después me di cuenta que había muchos grupos donde toda esta mezcla se daba y yo ya estaba participando de eso. Y ahí fue donde dije, no, a mí no me hubiera gustado si hubiera ido a un grupo de estudio que me hablaran de ángeles, de tarot, de nahuales, de biodecodificación, de astrología, de numerología y de curso de milagros al mismo tiempo, porque eso me iba a confundir. Entonces yo tomé una decisión y dije, hasta aquí, dejaré a un lado las demás áreas que para algunos pueden ser muy importantes de crecimiento y de apoyo, e incluso justifican que gracias a haber pasado por biodecodificación, gracias a que pasaron por, no lo sé, las enseñanzas de Don Juan Matus, o gracias a que pasaron por el Ho'oponopono, conocieron el curso de milagros. En lugar de yo justificar que gracias a A, lo veo como eventos separados, hay una enseñanza que habla de esto, hay otra enseñanza que habla de aquello, pero no es igual al curso de milagros, que ya no importa cómo llegaste aquí, ya llegaste aquí, ok, pero que ahora mi manera de divulgar el curso sería lo que algunos llaman muy purista en ocasiones, muy purista, es decir, no salirme de los conceptos y terminología, pero también comparativa. No solamente divulgo el curso de manera purista, entre comillas, sino también comparativamente con otras, por ejemplo, puedo decirte cuál es la diferencia entre estudiar un curso de milagros y irte con Kik Korvera en biodecodificación, o estudiar ángeles, angelología, y por otro lado estudiar curso de milagros, o budismo y curso de milagros. Te puedo decir cuál es la diferencia, porque he estudiado todas esas partes, pero en lugar de mezclarlas, las separo a propósito para que mi divulgación sea exclusivamente de curso de milagros, sin la mezcla de la física cuántica o de algunas otras áreas. Puedo hacerlo, y ese es mi enfoque, divulgar de manera entretenida, de manera muy enfocada a la práctica, y sobre todo, comparativamente con otras áreas. Ya si la persona que me escucha quiere seguir mezclando, pues a mí no me incomoda ni me molesta. No hay problema, yo conozco a muchas personas que siguen mis videos, y que de todos modos siguen haciendo su ensalada, y lo cual es totalmente permisible, porque puede haber muchos motivos detrás de ello. Puede haber miles, no importa, pero a mí me agrada y me siento muy cómodo, hablando acerca del curso de milagros, sin una mezcla. A lo mucho trato de relacionar ideas del curso de milagros, pero con la filosofía, no con la ciencia, sí con la filosofía, porque sí encuentro más áreas de comunicación entre la filosofía occidental y el curso de milagros. Y además que me parece que nadie lo está haciendo. Nadie te habla de Descartes en el curso de milagros, de Aristóteles, de Platón, ni de Schopenhauer, ni tampoco de Lacan en el curso de milagros. No, te hablan de Gary Renard, te hablan de Quique Corvera, te hablan de José Luis Molina, te hablan de otros. Pero no te hablan de los filósofos, y hay mucha filosofía en el curso de milagros. Por eso a propósito comencé a estudiar filosofía, para encontrar las relaciones que tiene con el curso de milagros, porque es un área descuidada. Hoy la mayoría de los facilitadores hablan del curso de milagros de forma como si fuera religión. Utilizan muchísimo lo que dice Jesús, la Biblia, la Virgen María, los apóstoles. O sea, han llevado el curso de milagros como una religión del catolicismo. Y obviamente, el curso de milagros, al tener tanta referencia en un lenguaje que parece muy cristiano y religioso, pues se presta a que podamos utilizarlo como si fuera una corrección a la Biblia. Lo cual a mí me parece también absurdo. Prefiero yo utilizar el curso de milagros extrayendo las ideas y conectándolas con otras ideas que la filosofía occidental ya ha tenido. Y entonces sí plantear escenarios hipotéticos de cómo se pueden aplicar las ideas con las historias que te cuento acerca de la tía Cástula, acerca de la abuelita Gervasi, a propósito de Archibaldo. Porque eso es lo que le da también un sabor que pienso que falta dentro del ámbito específicamente de la divulgación del curso de milagros. No lo tienen. Y a mí me hubiera gustado recibirlo así, como lo estoy planteando. Me hubiera encantado. Me hubiera gustado mucho. Como no lo tuve, no vi a nadie que lo haga. Y creo que hoy pocos lo están haciendo. Creo que nadie lo estoy haciendo yo. Por placer. No por copia. Porque no hay nadie. No le estoy copiando a nadie. Lo estoy haciendo como una propuesta original. No lo estoy haciendo por fama. Porque esto me ha limitado a que las personas me escuchen porque no digo palabra de Dios, porque no digo santo hijo de Dios, porque no digo voy a entregar a la expiación, porque yo tengo otro modo de expresar las mismas ideas. Entonces, tampoco por fama, porque al contrario, lejos de sumar adeptos generales en el ámbito de la espiritualidad, solamente llegan personas que quieren escuchar esta otra visión y cómo la comparto. Y tampoco por dinero, porque a quien le gusta escuchar que quiera un aspecto espiritual a un tipo que habla mundanamente, como lo hago yo en ocasiones. Cuando tú pagas por un mensaje espiritual, quieres una parafernalia espiritualoide. La quieres y yo no la ofrezco. Ofrezco el entorno cotidiano. Bueno, ¿a quién le vas a pagar por un entorno cotidiano? Pues no. Prefiero mejor pagarle a un tipo que se vista como espiritual, que me diga mi niña, mi niño, que hable de Jesús, que tenga la cara de haber sufrido, de ser un mártir en vida a través de los milagros. Que a un fulano, que lo veo todo el tiempo feliz, que no sé si se enoja o no, pero pues me la paso bien con él, pero no, 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 o sea, con él me entretengo. Si quiero desarrollar mi potencialidad milagrosa, me tengo que ir con un facilitador que en toda regla represente el gurú espiritual. Entonces, aunque puedo considerar que esas puedan ser algunas limitantes, he seguido adelante por convicción, por disciplina. La disciplina que yo tuve estudiando el curso de milagros la aplico en todas las áreas de mi vida, incluyendo este programa. Como te digo, a mí no me costaría nada en este momento venderte constelaciones familiares con curso de milagros. Puedo tener la retórica, puedo tener la oratoria, puedo tener las historias para vendértelo. Me estaría traicionando a mí mismo en una actividad en la que me divierto mucho. Por eso no me verás vendiéndote constelaciones y curso de milagros. Ya hay alguien que lo hace, ve con él. Pero sí me verás aquí haciendo críticas de la mezcla. Y no me importa que haya personas que digan es que no deberás de criticar porque tú eres un maestro de Dios, o porque tú eres un practicante, o porque no deberías de hacerlo. Al contrario, precisamente lo hago porque es un modelo de enseñanza y de aprendizaje también. La sátira, la ironía, la crítica, no hay por qué sacarlas dentro de lo que es la divulgación. Las podemos incluir también. Y alguien puede decir, bueno, de todo lo que has dicho tomo estos tres aspectos. Pues está muy bien. No pretendo que la gente tome todo lo que yo digo. Pero lo que sí quiero hacer es dejar un testimonio a través de estos videos de alguien que se atrevió a hacer algo distinto dentro del mismo gremio. Algo que sea distinto. Alguien que puedas ver, aunque sea después de muchos años, y digas, por lo menos tuvo los huevos de decir ciertas cosas que no se decían antes. Por lo menos, este fulano está equivocado en muchas cosas, pero tuvo los huevos de decir ciertas cosas que yo también había pensado, ¿no? Quizá los que vean eso podían decir. Y eso para mí es placentero. Me gusta. Y por eso es que seguimos adelante en este aspecto, querido Luis Armando. Quizá me extendí mucho en la respuesta, pero ya sabes, Viernes Íntimo es para eso. Para hablar íntimamente de lo que me encanta compartir en este canal.